Hola gente, ¿cómo les va? Acá en un nuevo video de tecnología y tenés problemas con Wi-Fi, no podés conseguir conectividad de 5 GHz y tu modem es compatible, tu televisor también, ya que tiene una placa receptora Dual Band. Te explico cuál puede ser una de las razones por las cuales no puedas estar consiguiendo conectividad 5 GHz en tu televisor Android o Google TV TCL. ¿Te interesa? Acompañame. Una de las razones más comunes que te puede estar ocasionando conflicto con la receptividad de tu placa Wi-Fi en un televisor TCL son los canales de Wi-Fi. Para eso lo que vamos a tener que hacer es ingresar al modem, al router, con el cual estás abasteciendo de internet a tu dispositivo. Vamos a ingresar a nuestro modem con una dirección que nos asigna nuestro proveedor de internet, la cual no te va a servir en tu caso, sino que deberás averiguar, consultar con tu proveedor de internet cuál es la dirección con la cual vas a poder ingresar dentro de tu modem para poder configurarlo. Aquí nosotros ingresamos con esta dirección que te estoy mostrando. Aquí también deberás consultar con tu proveedor de internet cuál es el nombre de usuario y cuál es la contraseña estándar que ya trae de fábrica tu modem, tu router, para poder iniciar sesión. Y de esta manera, como estás viendo en pantalla, podemos ingresar a nuestro modem. Ahora, una vez que ya hemos ingresado, lo que vamos a hacer es cambiar de canal nuestra receptividad Wi-Fi. Para cambiar la receptividad en este modem, nosotros vamos a ir a la parte de conexión, vamos a ir a la parte de Wi-Fi. Una vez que estamos en la parte de Wi-Fi, nosotros lo que vamos a hacer es editar la banda 5 GHz. Ahí está. Una vez que ingresamos a editar la banda 5 GHz, vamos a cambiar el canal. Vamos a pasar de colocarlo de automático a manual y vamos a tratar de subir, vamos a tratar de subir al canal más alto que tengas. En este caso estaba seteado la banda 5,8 GHz en el canal 52. Lo vamos a subir al 149, que es el más alto que tenemos. Y vamos a colocar guardar configuración. Esto puede tardar unos segundos. Y cuando termina de configurarse este cambio de canal en tu modem, vamos a probar en nuestro TV y seguramente ahí ya tendremos nuestra receptividad en una banda 5 GHz. Absolutamente normal que tus dispositivos pierdan la conexión Wi-Fi, ya que el modem se está reiniciando, pero inmediatamente se conecta. Ahora mismo, como podés ver, al cambiar el canal de red Wi-Fi, automáticamente nuestro TV ya ha detectado la red 5,8 GHz y de esa manera conseguir la velocidad más alta que pueden gestionar estos dispositivos a través de bandas 5,8 GHz, lo cual nos va a permitir aprovechar al máximo el ancho de banda que tenemos contratado con nuestro proveedor. Así que ya sabes, si tu TV TCL tiene problemas que no tiene recepción en banda 5,8 GHz y si tiene en 2,4, el problema son los canales en tu modem. Deberás ingresar, subirlo al máximo que te dé. Eso hará que al tener un canal más alto vas a tener mayor compatibilidad y también vas a tener una excelente velocidad de descarga. No te preocupes que el tema de los canales no te va a mermar el rendimiento y vas a aprovechar el ancho de banda al máximo posible. Espero que este tutorial te sirva para poder solucionar un problema muy común de receptividad Wi-Fi en un televisor TCL. Gente, como siempre les digo, muchas gracias por prestarme atención. Si te gusta la tecnología y los pasatiempos digitales, te invito a suscribirte al canal y activar las notificaciones o lo que es mejor, unirte a este canal para tener beneficios exclusivos como es el acceso anticipado a videos exclusivos para miembros los cuales estarán públicos para suscriptores en los próximos meses. Además de tener la posibilidad de sugerirnos temáticas para futuros videos o tener la prioridad para respuesta ante casos, consultas y sugerencias que nos realices en la casilla comentarios. Además de tener agradecimientos y menciones públicas. Te dejo un saludo y nos vemos en una próxima ocasión. Chau chau.